Duro Duro Papi, dame más Duro, 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 duro Uno, dos, tres, ¡vamos! Duro, 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 no te metas, oye, qué rico Papi Dime mamacita Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Duro 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 Papi, dame más Duro 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 No te metas Papi, dame más Duro 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 1, 2, 3, 4 Papi, dame más, papuro 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 No te metas, oye Qué rico Papi Dime mamacita Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Duro 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 Papi, dame más Duro 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 No te metas Papi, dame más Papi, dame más Duro Duro No te metas Duro Duro No te metas Duro 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 Papi, dame más Duro 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 No te metas No te metas Oye Que rico Papi Papi Duro 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 Papi, dame más Duro 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 Gracias por ver el video.